Bueno, buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por su nutrida presencia esta mañana en esta tradicional presentación del proyecto de presupuestos de la comunidad. Como todos los años, al fin y al cabo ya somos clásicos, voy a intentar hacer una intervención que no es fácil, es larga y es técnica acerca de los aspectos más importantes del proyecto, deteniéndome, espero que con capacidad de explicación, en aquellos aspectos que resulten más novedosos o más singulares, teniendo en cuenta las preocupaciones, los problemas y los retos a los que nos enfrentamos en este ejercicio presupuestario. Por supuesto, tienen a su disposición, yo creo, que una documentación que desde la consejería se ha elaborado y luego nos ponemos a su disposición. En lo que yo no sepa, y son muchas las cosas, pues también contamos con la presencia de la consejera y del director de presupuestos, a quienes quiero agradecer especialmente el intenso esfuerzo de estos últimos días. La Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana, acaba de aprobar, el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2016, el primero de la legislatura autonómica nueva, reciente, y que esta tarde será registrado en las Cortes de Castilla y León. Su elaboración se ha ajustado, en primer lugar, a los últimos datos y previsiones económicas y de empleo de las que disponemos. Unos datos y previsiones que señalan que 2016 será un año de consolidación del nuevo ciclo de crecimiento económico que se inició con la tímida recuperación experimentada en 2014, recuerden, un crecimiento del 1,4% del PIB, y que se va a confirmar en este 2015 ya con un evidente fortalecimiento tanto de la producción como de la demanda, pero aún con una limitada creación de empleo. En paralelo a los datos del conjunto de la economía española, nuestra contabilidad regional del segundo trimestre de 2015, ha señalado que el PIB de Castilla y León creció a un ritmo del 3% en los últimos 12 meses, con aportaciones positivas, y esta es una novedad respecto de trimestres anteriores de todos los sectores productivos, y en especial de la industria manufacturera, más 4,5%, y los servicios de mercado, más 3,3%, siendo especialmente destacable la recuperación, por fin, del sector de la construcción, más 3%. Junto a ello, el dato más notable de la primera parte de 2015 habrá sido el de la recuperación de la demanda interna, gracias, en este caso, al consumo de los hogares, más 3,4%, y a la inversión en los bienes de equipo, más 5,5%. Por su parte, las exportaciones han vuelto a marcar récords históricos, incrementándose hasta julio en un 12%, mientras las importaciones también lo hacían, pero de una forma más moderada, 6,1%. Esta evolución, sin duda positiva, de producción y demanda, ha determinado en el último año un mayor ritmo de creación de puestos de trabajo y de reducción del desempleo. Y así, en el pasado mes de septiembre, las oficinas de empleo de Castilla y León han registrado 21.523 parados menos que hace un año, por lo tanto, con una caída interanual del 10,18% en nuestra comunidad, que es sensiblemente mejor que la del 7,95% de la media española. Se trata, además, del mejor dato de reducción del paro de toda nuestra serie histórica. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en el mismo mes de septiembre fue de 19.220 afiliados más que hace un año, encadenando así 17 meses consecutivos de aumentos de afiliación. Una tendencia que nos permite disponer de 28.342 afiliados más en los nueve primeros meses del año en curso. Además, y a falta de los resultados de la EPA correspondientes al tercer trimestre de 2015, que se conocerán la próxima semana, los datos del segundo trimestre del año ofrecieron resultados que fueron coherentes con los de afiliación y paro registrado, estimando un incremento anual de 21.200 ocupados y una disminución anual de 33.500 parados, hasta situar la tasa de paro en el 18,49 por ciento, casi cuatro puntos inferior a la media nacional. En todo caso, es necesario reiterar que, pese a los logros conseguidos y a las expectativas favorables en términos de creación de empleo en el corto y el medio plazo, estos datos nos obligan a seguir situando el desempleo que afecta en nuestra comunidad a 190.000 ciudadanos como nuestro principal problema hacia el que deben dirigirse las prioridades políticas de la Junta. Pues bien, conforme a todos estos datos de situación y previsiones sobre evolución inmediata de la economía y el empleo, se ha definido el escenario macro del proyecto de presupuestos para 2016, que ha tenido también siempre desde un criterio de suma prudencia muy en cuenta las estimaciones del Gobierno de España, contenidas en los presupuestos generales del Estado y las de las instituciones internacionales y los distintos servicios e informes económicos disponibles. En este sentido, se ha procedido, primero, a actualizar las previsiones para este ejercicio 2015, estimándose así un crecimiento interanual del PIB del 2,9 por ciento, frente al 2,1 por ciento inicial. Una tasa de paro media anual del 18,8 por ciento, frente al 19,8 por ciento inicial. Un aumento medio anual del empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de un 2,3 por ciento, frente al 0,9 por ciento inicial. Y un déficit público ajustado al objetivo del menos 0,7 por ciento del PIB. Unas estimaciones, por lo tanto, sensiblemente más positivas que las que hacíamos en este mismo ejercicio hace hoy, justamente un año ante ustedes. Y para el año 2016, las previsiones contenidas en el cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos son de un crecimiento del PIB del 2,7 por ciento, de una tasa de paro media anual del 17,8 por ciento, un crecimiento del empleo del 2 por ciento y un déficit público ajustado al objetivo del menos 0,3 por ciento. Junto a las anteriores previsiones económicas y de empleo, para la elaboración de este proyecto de presupuesto se han tenido también en cuenta nuestras obligaciones legales en materia de control del déficit, del endeudamiento público y la regla de gasto. Un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años y que debemos mantener ahora. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 30 de julio pasado fijó para 2016 un objetivo igual de déficit para todas las comunidades autónomas, como he dicho, del menos 0,3 por ciento del PIB, así como un objetivo individual, en este caso para nuestra comunidad de deuda, del 18,6 por ciento. Límites que respeta el proyecto que ahora presentamos. Debe recordarse que Castilla y León se abstuvo en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y especialmente en el capítulo de fijación de objetivos de déficit para las comunidades autónomas. Pues aunque siempre hemos sido conscientes de la necesidad de consolidar nuestras cuentas y de su sostenibilidad, también hemos defendido que ese esfuerzo autonómico debía ser más razonablemente proporcional con el gasto público social que tenemos encomendado, que es el 33 por ciento en relación al gasto público total de las Administraciones, y con el carácter estructural y poco flexible que el mismo tiene si queremos mantener la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales. Castilla y León cumplió en 2012 y en 2013 con sus obligaciones de consolidación fiscal. En 2014, último ejercicio cerrado, redujo su déficit público hasta el menos 1,1 por ciento del PIB, sobre un objetivo del menos 1 por ciento. Una mínima desviación de una décima todavía más leve si se compara con la media de siete décimas en que se desvió el conjunto de las comunidades autónomas. En nuestro caso, se debió fundamentalmente en materia de ingresos a la falta de pago de determinados fondos mineros por parte del Estado. Igualmente, se produjo una desviación de dos décimas en el objetivo de deuda, en este caso como consecuencia de un cambio en el criterio contable que la Administración del Estado venía utilizando para los préstamos del Banco Europeo de Inversiones BEI. Un hecho, como vamos a ver, muy relevante por las consecuencias que va a tener para nosotros en el proyecto de presupuestos para 2016. Hasta 2014, los recursos que veníamos recibiendo del BEI para apoyar a las empresas a través de préstamos reembolsables, capítulo 8 del presupuesto, no eran tenidos en cuenta en el objetivo de deuda de la comunidad. Se entendían que no eran deuda para financiar las necesidades de gasto de la comunidad, sino operaciones financieras para apoyar a nuestros emprendedores. Pero en pleno 2015 y con el ejercicio presupuestario de 2014 ya cerrado, el Ministerio de Hacienda cambia ese criterio y pasa a considerar que dichos recursos sí forman parte de la deuda de la comunidad. De esta manera, 131,5 millones de euros, equivalentes a algo más de dos décimas de nuestro PIB, pasan a incrementar la deuda pública de Castilla y León y a determinar ese leve incumplimiento de dos décimas en el límite de deuda del año 2014. Este es un hecho gravemente trascendente en sus consecuencias que obliga a la comunidad a prescindir en el año 2016 de todos los apoyos financieros del BEI a las empresas vía presupuestos. Recursos que hasta ahora engrosaban el capítulo 8 de las consejerías de Economía y Hacienda y de Agricultura y Ganadería y que en el año 2015, por ejemplo, suponían un total de 235 millones de euros presupuestados. Esos recursos deben desaparecer en el presupuesto para 2016. Así pues, en el ejercicio de 2016 no se va a presupuestar ninguna cantidad por ese concepto en el capítulo 8 de gastos de dichas consejerías, con la consiguiente e importante reducción de sus gastos financieros y por ello también, como veremos, de sus presupuestos totales. No obstante lo anterior, y para que emprendedores y empresas sigan contando con el apoyo de la comunidad para financiar sus proyectos de inversión y con ello crear o mantener empleo, el 1 de enero de 2016, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo presupuesto, se pondrá en marcha un instrumento de financiación empresarial que hemos denominado la lanzadera financiera de Castilla y León dentro de la ADE para que ningún proyecto viable se quede sin financiar. Para constituir este instrumento ya venimos trabajando con todas las entidades financieras que operan en Castilla y León, así como con el propio Banco Europeo de Inversiones. El objetivo es que aquellas entidades dispongan en 2016 de un monto de 500 millones de euros procedentes de este banco para ser destinados como préstamos a las necesidades de circulante e inversión de nuestros empresarios, lo que al fin supondrá ofrecer más del doble de los recursos BEI presupuestados en 2015 para préstamos empresariales reembolsables. Además, la ADE se va a convertir en una ventanilla única de entrada de cualquier proyecto empresarial nuevo o ya consolidado. Se creará una división de financiación que estudiará cada proyecto. Desde este punto de vista, se asesorará a la empresa o emprendedor en su estructura financiera óptima, se acompañará al proyecto de fondos de capital riesgo, capital semilla, ayudas a fondo perdido, préstamos participativos, etcétera, de las líneas de la Junta y posteriormente se remitirá al sistema financiero de Castilla y León para su financiación crediticia, acompañado cuando se necesite de los avales de la Junta de Castilla y León o de la sociedad Iberaval. Cumplir los objetivos de déficit y de deuda está siendo una tarea muy complicada que hasta ahora ha requerido importantes sacrificios para todos y que exigirá aún muchos esfuerzos futuros. En 2016 habrá que reducir el déficit el más de un 57%, al pasar del límite del menos 0,7% del PIB este año al del menos 0,3% del próximo. Se está trabajando este ejercicio para cumplir con este compromiso, algo que adelanto no está exento de grandes dificultades, especialmente si tenemos en cuenta la enorme presión del gasto público sanitario, así como las medidas de recuperación de algunos de los derechos de los empleados públicos restringidos estos últimos años. En 2015, como ustedes saben, Castilla y León se ha podido adherir al compartimento de facilidad financiera como mecanismo de financiación estatal para obtener los recursos de endeudamiento previstos en este ejercicio. Este compartimento fue creado por el Real Decreto Ley 17-2014 y respondió a las demandas de comunidades como Castilla y León que pedíamos un nuevo fondo que trasladara a las autonomías con las cuentas más saneadas las ventajas en tipos de interés ya aplicadas a las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica. La decisión de la Junta de acogerse a este mecanismo de financiación se adoptó tras valorarse, por un lado, sus beneficios económicos, tanto en términos de menores gastos como de mayores ingresos y, por otro lado, la no exigencia de condicionalidad fiscal, al no hacer necesaria la formulación de un plan de ajuste o similar. Los beneficios económicos de dicho mecanismo se expresan en el ahorro en costes financieros al concertar la comunidad un préstamo con cargo a la facilidad financiera con un tipo de interés cero en los tres primeros años. De esta manera, se estima un ahorro en intereses de 20 millones de euros en 2015 y de 36 millones de euros en cada uno de los dos años restantes, así como la condonación en 2015 de la anualidad correspondiente a la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, que se concretará en una transferencia estatal de 73,88 millones de euros para financiar inversiones. El préstamo suscrito al efecto por Castilla y León ascendió a 2.003,6 millones de euros, que permitía cubrir el máximo de las necesidades de financiación previstas por la comunidad para este ejercicio 2015. En 2016, Castilla y León no se podrá acoger al comportamiento de facilidad financiera, por lo que tendremos que buscar otras fórmulas alternativas de financiación, entre las que puede incluirse el Fondo de Liquidez Autonómica. Finalmente, y por lo que se refiere al endeudamiento, nuestra comunidad tiene autorizado un límite máximo del 18,6% del PIB en 2016, frente al 22,5% de media autorizada al conjunto de las comunidades. Un límite al que contraeremos el próximo año la utilización de este recurso extraordinario y cuya ratio esperamos empezar a reducir en los siguientes ejercicios, de la mano de la recuperación económica y del empleo que supondrá mayores ingresos ordinarios, así como de forma determinante por la aprobación de un nuevo y futuro sistema de financiación autonómica que supere las deficiencias e insuficiencias gravísimas del vigente desde 2009. En todo caso, es necesario tener en cuenta que, según el último informe del Banco de España, referido a 30 de junio pasado, nuestra comunidad se sigue manteniendo entre las menos endeudadas en relación al PIB, un 18,9%, por cierto, un porcentaje que también incluye los recursos obtenidos a través de la facilidad financiera, aunque estos no computan para el límite de deuda. Y también es la séptima con menor deuda viva por habitante, unos datos que revelan una correcta gestión financiera en un escenario con tantas limitaciones y dificultades. Son dos las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2016. La primera es la cifra absoluta de los mismos, 9.843,7 millones de euros, que supone una ligera reducción de 77 millones, esto es del menos 0,78% respecto al presupuesto 2015. Esta cantidad, sin embargo, está muy condicionada por la reducción de las operaciones financieras del presupuesto, básicamente como consecuencia de la ya citada limitación del endeudamiento para ayudas financieras reembolsables a nuestras empresas. Por eso, en segundo lugar, adquiere todo su relieve esa cifra real y objetiva de los presupuestos, que es su techo máximo de gasto no financiero, que se elevará en 2016 a 8.910 millones de euros, lo que supone un incremento de 87,1 millones, esto es más 0,99% en relación a 2015. Este definitivo techo de gasto no financiero es 23,6 millones de euros mayor que el que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 23 de septiembre, que le recuerdo era de 8.886,3 millones. Su cuantía ha variado finalmente al producirse algunas de las circunstancias contempladas en la normativa en materia de estabilidad. En particular, el incremento de las transferencias del Estado y de los fondos europeos inicialmente previstos, así como un ligero ajuste al alza de los ingresos propios. Pues bien, ese techo de gasto no financiero de 8.910 millones de euros, incluido en los presupuestos de 2016, por mandato tanto de la Ley Orgánica de Estabilidad como de la Ley de Estabilidad Autonómica, cumple plenamente con las tres condiciones que nos imponen dichas leyes. Se ajusta a ese objetivo de déficit del menos 0,3% del PIB, cumple también con ese límite de deuda del 18,6% del PIB y es compatible con la llamada regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional fijada en el 1,8% de crecimiento del gasto público en 2016. Así, el presupuesto para 2016 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y la estabilidad financiera de España, un esfuerzo que ya está produciendo sus frutos en términos de crecimiento económico y de creación de empleo. Analizamos ahora el estado de ingresos del presupuesto para 2016 y sus modificaciones respecto al actual. Unas modificaciones debidas sobre todo a los efectos de la recuperación económica sobre los ingresos ordinarios y también a los de la reducción del objetivo de déficit y sujección al límite de deuda. En primer lugar, quiero confirmar las decisiones que ya se anunciaron sobre reducción de impuestos directos e indirectos que contienen los presupuestos para 2016. Unas decisiones coherentes tanto con los compromisos electorales asumidos ante los ciudadanos como con las posibilidades y necesidades de ingresos que financian la acción pública, que son posibles gracias a la recuperación de la economía y del nivel de empleo, y que ayudarán a mejorar estos indicadores de la mano de la mayor demanda interna, un factor que ya explica hoy una buena parte del actual crecimiento de nuestra economía. Se trata de dos medidas que supondrán a los castellanos y los leoneses un ahorro fiscal adicional de 95 millones de euros al ya aprobado en el año 2015. De un lado, la aplicación a partir de 1 de enero de 2016 de una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF que se suma a la vigente desde 1 de enero de este año 2015. Con ello, se adapta la tarifa autonómica a la estatal y se rebaja la carga fiscal por este impuesto a todos los ciudadanos y proporcionalmente más a los de menores rentas, ya que se reduce el tipo para los primeros 12.450 euros tributados del 10 al 9,5%. Además, los dos siguientes tramos amplían su límite superior, mejorando con ello la fiscalidad a las clases medias. Así, el segundo tramo, que es el comprendido entre 12.450 a 17.707, que tributa un 12%, se amplía hasta los 20.200 euros, de forma que quienes ahora se aplican un 14% se aplicarán dos puntos menos a partir del próximo 1 de enero. En el tercer tramo se plantea algo similar, de manera que el techo pasa de los 33.07 actuales a 35.200 euros. Esto supondrá aplicar un tipo del 14% a la base comprendida entre ambas cantidades, frente al 18,5% actual. De otro lado, en el presupuesto 2016 se completa la eliminación de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos. Hay que recordar de nuevo que su puesta en marcha en Castilla y León se produjo solo a lo largo del ejercicio 2012 por la imperiosa necesidad de contar con unos recursos extraordinarios que compensaran en parte la fortísima caída de los ingresos ordinarios que nutren los presupuestos. El pasado año ya redujimos su tipo impositivo desde 4,8 céntimos por litro de gasolinas y gasóleos hasta 1,6 céntimos por litro. Hoy la situación económica es bien diferente y la recuperación beneficia nuestros ingresos, por lo que consideramos que ya no existen razones para mantenerlo. En materia de ingresos, las partidas más importantes del presupuesto siguen siendo las entregas a cuenta del modelo de financiación. Ascienden en 2016 a un total de 5.911,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto a las de 2015. Sobre ellas siguen produciendo un efecto negativo las cantidades que anualmente estamos devolviendo por las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 y que desde 2015 son de 73,9 millones de euros anuales gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Nación para la ampliación del plazo de devolución de 10 a 20 años. Por otra parte, hay que destacar también la aportación positiva de 318,3 millones de euros derivada de la liquidación, en este caso positiva, del ejercicio 2014, que supone y determina, aunque sea con carácter coyuntural, una sensible mejora de los recursos del sistema como consecuencia de la recuperación económica y del empleo iniciada precisamente en ese año 2014. En todo caso, hay que insistir en que, a pesar de la mejora puntual de sus entregas a cuenta, el actual modelo de financiación impuesto por el anterior Gobierno sigue siendo claramente insuficiente. Y las mismas, les recuerdo, 5.911 millones de euros siguen sin alcanzar a financiar el gasto conjunto de nuestras tres consejerías sociales, que sumará 6.073,4 millones de euros en 2016. Creemos que el cambio de escenario económico exige la urgente revisión del modelo vigente de 2009 tras su completa evaluación, a fin de que mejore en suficiencia para mantener el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y para garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos, de todos los españoles, en el acceso a los mismos en cualquier parte del territorio nacional, sin ser penalizados por el lugar de residencia. Ese incremento del 7,2% de las entregas a cuenta para 2016 será fruto del previsto aumento de la recaudación del IVA, que crecerá un 3,4% hasta alcanzar los 1.844 millones de euros, y de una ligera bajada del IRPF del 1,9% hasta llegar a 1.740 millones de euros. Estas son previsiones y cantidades contenidas en los presupuestos generales del Estado para 2016, que en el caso concreto del impuesto sobre la renta de las personas físicas demuestran que su rebaja en 2015, que supone solo en el tramo autonómico 150 millones de euros más para los ciudadanos como ahorro fiscal, se ha traducido tan solo en una minoración de recaudación prevista de 34,7 millones de euros, debido al aumento de la actividad económica y del empleo a la que dicha rebaja, sin duda, ha contribuido. Además, y dentro también de las entregas a cuenta, hay que reseñar el incremento de ingresos por impuestos especiales del 1,54% hasta alcanzar 868,7 millones de euros, entre ellos el impuesto sobre hidrocarburos, que sube el 0,9% hasta los 527,1 millones de euros. Y destacar, por último, una disminución tanto del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, del 1,6%, con 802 millones de euros, como del Fondo de Suficiencia, del 0,9%, con 413 millones de euros. Por lo que respecta, en segundo lugar, a los ingresos por los tributos tradicionales y propios que la Junta gestiona, se ha realizado una estimación de los mismos basada en la tendencia de la recaudación de años anteriores y hasta septiembre de 2015, y en el impacto de las medidas tributarias que hemos decidido. Así, la recaudación prevista asciende a 770,1 millones de euros, esto es, un 2,37 más que la estimada en 2015. Esa subida de los tributos que gestionamos será el resultado de sumas y restas debidas a factores de distinta índole. Por su novedad absoluta, destaca la incorporación de 25 millones de euros de los ingresos procedentes del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, cuya recaudación se cede a las comunidades autónomas por el Real Decreto Ley 8-2014. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se prevé una subida del 2,36%, hasta los 196,5 millones. Se mantiene la recaudación de 110 millones presupuestada en 2015 en el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y la recuperación del mercado de vivienda de segunda mano, animado por la recuperación económica, determinará un aumento del 17,65% del impuesto de transmisiones patrimoniales hasta los 200 millones de euros. También se recaudará por quinto año consecutivo el impuesto sobre el patrimonio, a través del que se exige un mayor esfuerzo y contribución a los que más tienen. Aportará 41,2 millones de euros, lo mismo que en el presupuesto vigente. Por último, a pesar de la eliminación de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, en 2016 se prevé un leve ingreso de 5 millones de euros correspondientes a los últimos meses de este año. Para el año 2016 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han venido aplicando en 2015, tanto en el IRPF como en los tributos cedidos tradicionales, el de sucesiones en especial, dirigidos al apoyo de la familia, el empleo, el acceso a la vivienda y el patrimonio. Como novedad, se revisa la definición de núcleo rural a efectos de acogerse a los beneficios fiscales en materia de vivienda habitual, lo que va a permitir que los jóvenes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población hasta ahora excluidos del beneficio puedan acogerse a las correspondientes ventajas fiscales. Recordar que estas ventajas implican no pagar impuestos autonómicos por adquisición de vivienda habitual, así como la deducción por la misma en el IRPF. El montante del conjunto de estas ventajas fiscales accederá a 260,5 millones de euros, lo que va a suponer para nuestros ciudadanos y familias y empresas una menor tributación efectiva y, por tanto, una mayor disponibilidad económica que se unirá a las reducciones tributarias ya señaladas en materia de IRPF y de impuestos sobre hidrocarburos, lo que determinará un conjunto de aproximadamente 350 millones de euros de ahorro o beneficio fiscal. Una vez vistos los tributarios, analizamos en tercer lugar la evolución de los ingresos procedentes de las transferencias del Estado y de la Unión Europea, así como de los demás que completan la partida de los llamados técnicamente ingresos no financieros. Suman un total de 2.050,2 millones de euros, lo que supone una disminución de los mismos del 2,16% respecto a 2015. Dentro de ellos destacan, por su cuantía, los procedentes de la PAC, 923,8 millones de euros que se mantienen constantes. Las transferencias del Estado, principalmente finalistas, que suman 563,5 millones y se incrementan un 5,22%. Los fondos europeos, 226,2 millones que bajan el 8,5%. Y otros ingresos, donde se recoge un conjunto de partidas, precios públicos, ingresos por prestaciones de servicios, reintegro de operaciones, ingresos patrimoniales, etcétera, que suman 336,6 millones de euros y que disminuyen el 13,47% respecto a 2015. Todos los fondos de la Unión Europea corresponden ya al nuevo marco 2014-2020, cuyos programas operativos están aprobados a excepción del correspondiente al Fondo Social Europeo, que esperamos lo esté en breve. La disminución relativa que presentan estos fondos en el presupuesto es debido a que en el año 2015 concurrieron tanto los fondos procedentes del marco 2007-2013, los últimos, por aplicación de la gestión de la regla N más 2, como fondos del nuevo marco. Así, mientras el FEDER sube un 8,4%, en ese mismo porcentaje disminuye el Fondo Social Europeo. El FEDER baja el 11,3%, lo cual no significa que el volumen de gasto financiado con estos fondos disminuya, sino todo lo contrario, pues el nuevo marco exige tasas de cofinanciación más elevadas que suponen un mayor esfuerzo financiero al Gobierno regional. Por lo que se refiere, en cuarto lugar, a los ingresos del presupuesto por operaciones financieras, para el ejercicio 2016 y, pese al aumento de los ingresos por tributos, será necesario de nuevo acudir al endeudamiento, es decir, a los mercados financieros, para que nos presten los fondos suficientes para cubrir el déficit público que tenemos autorizado. Así, los ingresos por operaciones financieras del presupuesto 2016 van a superar 1.111,4 millones de euros. Experimentan, por tanto, una muy importante disminución del 28,56 en relación con 2015. Que obedece, en parte, como ya se ha repetido, al cómputo dentro del objetivo de deuda del endeudamiento para facilitar las ayudas financieras reembolsables a nuestro sector empresarial. Lo que impide, a partir de ahora, seguir contando desde el presupuesto con los préstamos recibidos del BEI para dicha finalidad. Y, en otra parte, a una nueva reducción del déficit y, con ello, de la deuda nueva de Castilla y León. De esta manera, el nuevo endeudamiento ascenderá a 225,4 millones de euros, ajustándose con ello plenamente al objetivo de decidir público para el 2016 del menos 0,3% del PIB de la comunidad. Un objetivo cada vez más exigente, que hace, como ya he señalado, que el nuevo endeudamiento disminuya en un 55,35% respecto a 2015. Por su parte, la deuda de reposición será de 817,3 millones de euros, frente a los 756,5 millones de 2015, con un incremento del 8,04%. Por último, los ingresos por operaciones financieras del presupuesto 2016 incluyen una partida de 36,3 millones procedentes de reintegros de préstamos financieros y de otros 32,4 millones de préstamos financieros procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad, que la comunidad ingresará el próximo año para ser gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda y apoyar financieramente, en este caso sí, desde su capítulo 8, los proyectos de nuestros emprendedores y empresas, en especial los de carácter innovador y de internacionalización. Entrando ya en el estado de gastos del presupuesto 2016, es imprescindible recuperar ahora esa cifra real que constituye su techo máximo de gasto no financiero y que, como les he indicado, se eleva hasta los 8.910 millones de euros. Ese será justamente el límite al que deben ajustarse los programas de gasto de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León. Eso sí, una vez descontados de dicha cantidad, los intereses de la deuda pública, 330,2 millones de euros, la PAC, 923,8 millones de euros y los recursos destinados a todas nuestras instituciones a través del presupuesto de las Cortes de Castilla y León, 27,9 millones de euros, un 2,1% más que en 2015. Quiero destacar en este punto la reducción significativa del 18,6% que va a experimentar el próximo año el gasto por intereses del endeudamiento de la comunidad y ello a pesar del incremento del volumen de la deuda pública. Esa importante reducción se debe sobre todo en primer lugar a los ahorros asociados a la facilidad financiera, cuyo tipo de interés es del 0% y será en 2016 un ahorro de 36 millones de euros. En segundo lugar a la refinanciación del fondo de pago a proveedores, un ahorro de 10 millones de euros. Y en tercer lugar a las operaciones sustitutivas de la deuda que se van a financiar a tipos de interés inferiores, un ahorro de 18 millones de euros. En el presupuesto para 2016 el ahorro en intereses de la deuda respecto de 2015 se eleva pues a 75,4 millones de euros que van a poder ser destinados a otras políticas de gasto mucho más sensibles y urgentes desde el punto de vista social. Tras estos años de sacrificio hoy vemos como la reducción paulatina del déficit sirve al fin para mejorar el gasto social y alcanzar con ello mayores cotas de bienestar. Todo esto va a suponer que las consejerías de la Junta dispongan en 2016 de un total de 7.628 millones de euros, que será su verdadero gasto no financiero el próximo año, con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto. De esta manera las consejerías aumentan su gasto efectivo en 161,9 millones de euros respecto de 2015, lo que supone un incremento medio del 2,2% sobre el gasto previsto en el presupuesto actual. Un aumento que se suma al ya experimentado en 2015 de 153 millones y un crecimiento del 2,1% y que supuso romper una racha en la que las consejerías año a año perdían capacidad de gasto. Les anticipo que de todo ese aumento para las políticas de gasto, 161,9 millones, 132,3 se dirigen a los presupuestos de las tres consejerías sociales, que por tanto reciben casi el 82% total del aumento del presupuesto no financiero de todas ellas. Atendiendo a las políticas de gasto, no debe olvidarse que 2016 es el primer presupuesto de esta novena legislatura autonómica. Y como ha ocurrido tanto en las etapas de crecimiento como en las de crisis, nuestra principal preocupación es aprobar unas cuentas que sean realistas, creíbles y responsables. Unas cuentas que se ajusten a nuestras posibilidades reales de ingresos y cuyo objetivo debe ser consolidar el nuevo crecimiento y la creación de empleo. Los presupuestos para 2016 van a seguir siendo coherentes con las políticas que la Junta viene defendiendo y desarrollando y que fueron las reafirmadas en el debate de investidura de 2 de julio pasado. La recuperación económica y el empleo de calidad, los grandes servicios públicos y el proyecto de comunidad. Una coherencia que creemos imprescindible y que aporta certidumbre, previsibilidad y eficacia. Y que esperamos sea también compartida y avalada por la mayoría de los representantes de los castellanos y los leoneses en las Cortes de Castilla y León. Los presupuestos para 2016 son claramente sociales y ello en concordancia con las demandas de los ciudadanos y el compromiso político asumido, por lo que la mayor parte de los recursos disponibles se dirigen a atender las necesidades básicas de personas y familias a través de unos servicios públicos fundamentales de calidad, sanidad, educación y servicios sociales. Y en una sociedad como la nuestra, que exige justicia social y es hondamente solidaria, en especial de las más vulnerables y dañadas por la crisis. Los presupuestos para 2016 refuerzan de forma determinante los recursos y actuaciones dirigidos a la recuperación y al empleo. Una prioridad en la que también concurren las preocupaciones de los castellanos y leoneses y de su gobierno autonómico. Para ello, en 2016 se verán reforzadas, en el marco del diálogo social y político, las políticas para la competitividad de los distintos sectores productivos y para el empleo, en especial de los sectores de población que mayores dificultades laborales están padeciendo. Y, por último, los presupuestos para 2016 mantienen intacta la apuesta municipalista, cumpliendo para ello los compromisos políticos y parlamentarios asumidos en estos últimos años en torno al nuevo modelo de ordenación territorial de la comunidad. Creemos que la prioridad social es la que quieren y demandan los ciudadanos. De esta manera, como ocurrieran los tiempos de más dura ajuste, en 2016 el presupuesto sigue haciendo visible la prioridad de las políticas sociales, inyectando más recursos para preservar la calidad y equidad que se reconoce a nuestros grandes servicios por la mayor parte de los informes y evaluaciones de organismos, entidades y profesionales independientes. Ya he facilitado algún dato al respecto. Así, el 82% del incremento real de todas las consejerías en 2016 se destina a las tres sociales, que experimentarán un crecimiento medio del 2,23% frente al aumento medio del 1,94% de las restantes. Educación, sanidad y servicios sociales dispondrán de 6.073 millones de euros. 6.073 millones que representan el 79,6% del gasto no financiero total de las consejerías y suponen el 87% de los recursos no financieros autónomos de los que disponemos. El presupuesto de la Consejería de Sanidad, 3.300,1 millones de euros, crece un 1%, lo que le permitirá mejorar su capítulo de personal y de inversiones. El presupuesto de la Consejería de Educación, 1.901,8 millones de euros, crece un 3,4%, lo que, además de la mejora también de sus capítulos de personal y inversiones, le permitirá desarrollar la implantación de la ONCE. Y el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 872,5 millones de euros, crece un 4,4%, con lo que podrá reforzar los distintos programas de la red de protección a las familias, destacando el crecimiento del 25,5% de la renta garantizada de la ciudadanía hasta los 69 millones de euros, los de formación y empleo para personas con discapacidad y los de mujer, entre otros. El presupuesto de 2016 persigue también la consolidación del crecimiento económico insustituible para mejorar el empleo de los castellanos y leoneses, otra prioridad absoluta. Ya me he referido a las rebajas y beneficios fiscales que van a incrementar la renta disponible de nuestras familias, empresas y ciudadanos, nuestro consumo, producción y empleo. Además, se aumenta el gasto no financiero de los programas destinados a emprendedores y a las empresas como motor de la economía y el empleo. Y se consolidan los apoyos financieros en forma de avales. Las políticas activas de empleo que incrementan sus recursos deben jugar un papel decisivo para mejorar la formación y las capacidades de los castellanos y leoneses. De esta manera, el presupuesto total de la Consejería de Empleo, 258,5 millones de euros, crece por encima del 11,2%, experimentando el mayor crecimiento de las nueve consejerías del Gobierno regional. En su conjunto, las políticas de empleo van a disponer de 273,6 millones de euros en los presupuestos de 2016, creciendo un 11,98% y recogiendo los compromisos adquiridos con los agentes del diálogo social de dedicar y mantener para estas políticas fondos estrictamente propios y autónomos por valor de al menos 90 millones de euros. En 2016, las consejerías de Empleo, de Familia y de Educación continuarán ejecutando el programa de Empleo Juvenil, cofinanciado con fondos europeos, que contará con un gasto total de 14,2 millones de euros. Los apoyos empresariales, gravemente afectados por esa disminución a la que he hecho referencia del capítulo 8 de los presupuestos de las consejerías de Economía y de Agricultura, estarán, sin embargo, integrados por subvenciones, también, como he indicado, por algunos préstamos reintegrables y por inversiones en suelo industrial, y recibirán 172 millones de euros. De ellos, se gestionarán 100,7 millones por la vía de las ayudas directas, de las subvenciones directas, que tienen un notable crecimiento del 20%, y 52,7 millones por la vía de los apoyos financieros. Ayudas y apoyos que se concretan, como es tradicional, en la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización y en la de Agricultura y Ganadería. También se contemplan nuevas inversiones en el suelo industrial por 22,8 millones de euros, que se abordará desde la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización. Estas últimas inversiones en suelo industrial están incluidas en el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, 339,4 millones de euros, que sufre una disminución del 24,8% sobre 2015 debido a la caída en 120 millones de euros de sus operaciones financieras, capítulos 8 y 9, que retroceden casi un 60%, y ello a pesar del importante crecimiento del 19,12% de sus operaciones de capital. Los presupuestos también siguen apoyando al sector empresarial con otras medidas financieras, en este caso en forma de avales, hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros. El apoyo y la garantía de la Junta va a seguir siendo fundamental para facilitar a nuestros emprendedores el acceso a la financiación que necesitan sus proyectos. Y lo va a ser tanto para el crédito bancario ordinario como especialmente para la financiación que se articule a partir del próximo año a través de la anunciada lanzadera financiera de Castilla y León a la que ya me he referido. El presupuesto destinado a la investigación, innovación y sociedad de la información es de 167 millones de euros, 8 millones menos que en 2015. Pero debe tenerse en cuenta que los apoyos a la innovación a través de las operaciones financieras del presupuesto se han reducido en más de 14 millones de euros al desaparecer, como se ha dicho, el sistema de ayudas financieras o préstamos reembolsables a las empresas. Por ello, cabe afirmar que en términos homogéneos los programas de apoyo a la IMAS de Masí empiezan a consolidar la recuperación ya iniciada en 2015 con un crecimiento del gasto no financiero para los mismos en 2016 del 4,85%, donde las transferencias de capital crecen el 14,4%, con un impulso a las inversiones contenidas dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 2014-2020, más conocida como RIS3. Por su parte, y para el sector agrario de la comunidad, el próximo presupuesto contempla un total de 1.330,3 millones de euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería mantiene íntegros los recursos de la PAC, pero ve de crecer notablemente 400,6,4 millones de euros, esto es menos 24,8% los suyos propios. También una gran reducción que obedece, permítanme repetirlo, a dos causas fundamentales. La primera, esa importante disminución, en este caso del 86,6% de las operaciones financieras de su presupuesto que ya se ha comentado, es decir, la imposibilidad de seguir contando con los préstamos BEI para, a través del capítulo octavo de su presupuesto, ofrecer apoyo financiero a las empresas del sector agroalimentario. Y la segunda, que en este 2015 está finalizando el plazo para la ejecución del FEADER del periodo 2007-2013, lo que está suponiendo este año un incremento extraordinario superior al 14% de los créditos de carácter no financiero para garantizar la ejecución del programa que finaliza y para liquidar a los grupos de acción local. Descontando ese efecto transitorio y homogeneizando las cifras, la Consejería de Agricultura dispondrá en 2016 de un 3,65% más de recursos no financieros para atender el conjunto de sus políticas de gasto. Además de todo lo anterior, los presupuestos siguen apostando por el municipalismo. Los dos fondos creados por la ley de ordenación crecen en el mismo porcentaje que lo hace el gasto total no financiero del presupuesto. Así, el fondo de participación en los impuestos propios de la comunidad contará con 12,3 millones de euros y el fondo de cooperación económica local general con 48,6 millones de euros. Se trata de fondos que se encuentran vinculados a la ordenación del territorio, ya que se prevé el acceso a los mismos no sólo por parte de municipios y diputaciones, sino también de las futuras mancomunidades de interés general que se constituyen. Y se vinculan asimismo al objetivo de fijar población en el territorio a través del empleo. Los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones deberán destinar parte de los recursos que reciban a medidas o programas para ese fin, siendo el resto de ellos incondicionados, mientras que los municipios de menos de 20.000 habitantes reciben la totalidad de la financiación de forma incondicionada. Así pues, esos dos fondos suman 60,9 millones, pero el total de la cooperación económica local general es aún mayor y alcanza los 72,7 millones de euros en el 2016. Esto dentro del presupuesto de la Consejería de la Presidencia, que contará con 117,7 millones de euros, bajando el 1,2% como consecuencia de la no repetición, como es lógico este año, de los gastos electorales presupuestados en el año 2015. En fin, a esas cifras de cooperación local general deben añadirse las de la cooperación sectorial, así como la financiación ligada a transferencias y delegaciones competenciales, conceptos que suman otros 165,6 millones de euros, con un crecimiento del 4,74% respecto de 2015. Todo esto va a aportar estabilidad y continuidad a la financiación que aporta la comunidad a nuestras entidades locales y repercutirá en la calidad de los servicios prestados por ellas a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural. Entrando ya en la clasificación económica del gasto, vamos a continuación a desgranar las principales características de sus distintos capítulos. Como saben, el capítulo 1 se refiere a gastos de personal. Asciende a 3.575 millones de euros, con un crecimiento del 1,97% sobre 2015. En él se incrementan un 1% las retribuciones de los empleados públicos y se contempla, además, el abono de una cuarta parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012. Además, en 2016 se amplía la oferta pública de empleo para los colectivos vinculados a los servicios públicos sanitarios, docentes, personal de lucha contra el fraude, etc., en los que se autoriza una tasa de reposición del 100% frente al 50% del ejercicio pasado que seguirá aplicándose en los restantes servicios. Un dato sin duda importante para ganar estabilidad en los servicios públicos. Es necesario tener en cuenta que, del total de este capítulo 1, las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, consumen el 86,3% del gasto de personal, quedando para las otras seis consejerías y las instituciones de la comunidad los restantes 488,8 millones de euros. Un dato que demuestra también cómo la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos. El capítulo 1 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente muestra el crecimiento más elevado de todas en este capítulo por la conversión de determinados contratos de personal forestal en indefinidos. En cualquier caso, esta es una nueva ocasión en la que es oportuno y necesario reconocer y agradecer públicamente los sacrificios y esfuerzos que vienen realizando a lo largo de todos estos años los empleados públicos de la comunidad, como contribución extraordinaria al sostenimiento de las cuentas y los servicios públicos. Ellos son también los auténticos protagonistas y responsables de la contrastada calidad de los mismos. Y además están contribuyendo de una manera muy directa e intensa a construir una administración más sencilla, moderna y sostenible, colaborando así a nuestro mejor posicionamiento ante la recuperación. El capítulo 2 se refiere a los gastos corrientes. A él se destinan 1.321,8 millones de euros, lo que supone un leve incremento del 0,28% sobre 2015. Este capítulo es también otro de los que más acredita el carácter social del presupuesto, pues las consejerías sociales son, entre comillas, las responsables de más del 94,3% de este gasto llamado corriente y de su incremento en 2016, destinado al funcionamiento ordinario de los hospitales, de los centros de salud, de los colegios, a los comedores y transportes escolares, a los centros de mayores, etc., con un total de 1.240,5 millones de euros. Las consejerías no sociales dispondrán de 75 millones de euros para sus gastos corrientes. El capítulo 3 es el que se refiere a los gastos financieros. Está dotado con 330,2 millones de euros. Y de esta cantidad, el 98%, esto es 323,4 millones, son intereses de la deuda pública, gasto para el pago de intereses de la deuda pública. Y el resto son, fundamentalmente, intereses de los préstamos de apoyo a las empresas de la comunidad. Como ya les he señalado, una de las notas más relevantes del presupuesto para 2016 es la importante reducción del 18,6% de este gasto para el pago de intereses de la deuda, que se suma a la reducción ya experimentada en 2015 y que contrasta con los incrementos porcentuales de dos dígitos que sufrimos durante los años más duros de la crisis. El gasto para pago de intereses de la deuda pública se reducirá, pues, en 2016 en 75,4 millones de euros respecto a 2015, porque se espera que se mantenga la mejoría experimentada en las condiciones de financiación de la comunidad con una normalización y estabilización de los mercados financieros. El capítulo 4 contempla las transferencias corrientes. Está dotado con 2.549,8 millones de euros, lo que supone una subida del 2,30% respecto a 2015. Descontando los 923 millones de euros de la PAC, el 95,93 de este gasto es gestionado por las tres consejerías sociales para, entre otros conceptos, pagar la factura farmacéutica, mantener los programas de gratuidad de libros, el apoyo a la enseñanza concertada, la financiación de las universidades públicas, así como el gasto en dependencia, renta garantizada y otras importantes prestaciones sociales. El resto del capítulo, menos del 5%, lo van a gestionar otras consejerías para, entre otras cosas, financiar competencias transferidas a las corporaciones locales o realizar los pagos de la Autovía Valladolid-Segovia y ayudas en materia de empleo o de vivienda. Los capítulos 6 y 7, inversiones y transferencias de capital, suponen el conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto. Suman 1.133 millones de euros y presentan, por tanto, un significativo crecimiento del 2,93% respecto a 2015. Hay que recordar cómo, a lo largo de la crisis, estos dos capítulos de gasto se han sacrificado para poder mantener el nivel de aquellos otros de los que fundamentalmente dependen las grandes políticas sociales y servicios públicos, capítulos técnicamente llamados de gasto corriente, que son la prioridad del presupuesto. No obstante, este es el tercer año consecutivo de crecimiento de las operaciones de capital. Lo que en el año 2016 se va a deber fundamentalmente al capítulo 6, a las inversiones reales, que crece en un 4,58%. Gracias a lo cual, el conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto pasa a representar el 11,51% del mismo. En estos capítulos, el protagonismo sigue siendo de las consejerías inversoras, fundamentalmente de la de agricultura y ganadería y de la de fomento y medioambiente, que gestionan el 83% del total de las operaciones de capital del presupuesto. La Consejería de Fomento y Medioambiente sigue estando a la cabeza de las inversiones reales de la Administración autonómica. Su presupuesto total, 497,2 millones de euros, crece en un 1,46%, lo que le permitirá una cierta recuperación de la inversión en infraestructuras, como la conservación de nuestras carreteras, que, a consecuencia de la crisis, se han ido demorando. Para 2016, es también destacable el esfuerzo que los presupuestos realizan en materia de inversiones sociales, esto es, inversiones de las tres consejerías sociales. Más de 150 millones de euros en total, que crecen un 7,7% para dotaciones en hospitales y centros educativos de la comunidad. En fin, los capítulos 8 y 9 del presupuesto de gastos, del presupuesto, contemplan las operaciones financieras. El capítulo 8, del que hemos hablado tanto a lo largo de esta intervención, está dotado con 61,9 millones de euros. Por las causas repetidas, se reduce a esa cantidad desde los 296,5 millones con los que contaba este capítulo en el presupuesto 2015. Prácticamente, una reducción del 80%, de 296,5 a 61,9. Su grueso, 59,2 millones, se destinará a los préstamos reintegrables y otros apoyos financieros que se pondrán a disposición de las empresas para nuevas inversiones, especialmente vinculadas a su esfuerzo de innovación y de internacionalización, así como a solucionar los problemas de liquidez que aún tienen que afrontar, que en muchos casos impiden su propia continuidad y limitan la natalidad empresarial. ¿De dónde proceden esos recursos? Tanto de una transferencia del Ministerio de Competitividad e Innovación, precisamente para esos apoyos empresariales, como también del Fondo FEDER, que va a ser gestionado, en este caso, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. Por último, el capítulo 9 del presupuesto recoge las operaciones de amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año y que se cifran en 871,8 millones de euros, esto es un ascenso del 8,79%. De estos, y como ya se ha explicado anteriormente, 817,3 millones de euros corresponden a la deuda que simultáneamente se amortiza y se repone, una cifra que, por lo tanto, tiene un efecto neutral en el presupuesto, pero que tanto condiciona el volumen total y el porcentaje de variación del mismo respecto a 2015. El resto del capítulo, 54,5 millones de euros, corresponde también a la amortización de préstamos que sirvieron para financiar en su día ayudas a las empresas con carácter reembolsable y cuya refinanciación no es posible. Por lo que se refiere, finalmente, a la clasificación orgánica del gasto, hemos venido haciendo referencia a la misma a lo largo de toda esta presentación. Es una clasificación, en cualquier caso, que queda perfectamente definido en uno de los más tradicionales cuadros, que es el orgánico de los presupuestos, que, además de las cifras globales y de los porcentajes, creo que también expresa en buena medida las características y las prioridades del proyecto de presupuestos para 2016. Destacar, porque me queda esta consejería tan solo, que la Consejería de Cultura y Turismo, con 114,8 millones de euros, crece un 3,86% y, en ella, la política de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico se incrementa un 15,8% y el apoyo a la actividad deportiva el 8,9%. Con esto finaliza mi exposición, que siempre es, vuelvo a decir, compleja y prolija, tanto en cifras como en porcentajes como en explicaciones. He querido trasladarles a ustedes, y sobre ello podemos abundar, cuál es el entorno, el escenario económico y de creación de empleo previsto para el ejercicio que estamos ejecutando y también para el próximo año 2016. He hecho una especial mención al marco de obligaciones al que debe contraerse el presupuesto 2016 en materia de control del déficit, de endeudamiento público y regla de gasto. He referido, yo creo que reiteradamente, aun cuando sobre ello podemos dar todas las explicaciones necesarias, a ese importante efecto que, en el gasto de las consejerías, fundamentalmente en relación con los apoyos empresariales, va a tener el cambio de criterio contable de la Administración General del Estado sobre los recursos BEI que hasta este momento gestionábamos a través del capítulo 8 del presupuesto. He hecho también una referencia concreta a los beneficios que en el año 2016, junto con los del 2015 y también en el 2017, se van a derivar de nuestra adhesión en 2015 al compartimento de facilidad financiera, así como la necesaria búsqueda de otras fuentes de financiación para el año 2016. He hecho referencia a las principales novedades en materia de ingresos, como son la nueva bajada de impuestos en las tarifas autonómicas de IRPF e hidrocarburos, el mantenimiento de los beneficios fiscales, el crecimiento muy significativo de las entregas a cuenta del modelo, bien que coyuntural, por el hecho de que se nos imputan unas liquidaciones positivas del ejercicio 2014, la reducción, por tanto, en la brecha de esas entregas con el gasto social, que va a ser de 6.073,4 millones de euros, el nuevo impuesto sobre depósitos de entidades financieras, la disminución de ingresos por operaciones financieras y, en definitiva, un nuevo endeudamiento mucho más reducido, ajustado a ese menos 0,3% del déficit en el año 2016. Y he hecho también, finalmente, referencia a las principales novedades en materia de gasto, que son unas políticas de gasto coherentes con las tres grandes prioridades del programa de gobierno, un capítulo 1 que tiene o contempla un incremento del 1% para la retribución de los empleados públicos después de cinco ejercicios de congelación de esas retribuciones y también para el abono de la cuarta parte de la paga extraordinaria no pagada en el año 2012, la importante disminución de los gastos para el pago de intereses de la deuda, con un ahorro de 75,4 millones de euros, el crecimiento del gasto efectivo de las consejerías, que alcanza 7.618 millones de euros y son 161,8 millones de euros más que en el año 2015, la prioridad del gasto social, educación, sanidad y familia en conjunto crecen un 2,23% y reciben el 82% del incremento del gasto, la que más se incrementa es la Consejería de Empleo con un 11,2%, el cumplimiento de los compromisos de la nueva ley de ordenación en materia de municipalismo y finalmente el crecimiento de las operaciones de capital con el protagonismo de las inversiones que crecen por encima del 4,5%. Estas son las notas fundamentales del presupuesto cuyo proyecto acabamos de aprobar y que esta misma tarde tendrá su entrada en las Cortes de Castilla y León. Sí, buenos días, presidente. A parte del modelo de financiación que sigue siendo insuficiente, los objetivos de déficit y deuda marcados por el Gobierno, ha hablado de esas dos medidas, la eliminación de los préstamos del BEI, porque ahora computan como deuda, y la devolución de la extra a los funcionarios. ¿Sigue siendo o es el Gobierno o las medidas a veces repentinas del Ministerio de Hacienda lo que más encorseta y limita el crecimiento del presupuesto en Castilla y León? Y, si me permite otra pregunta, son sus primeros presupuestos sin mayoría absoluta. Yo no sé qué espera del resto de grupos y cree que van a salir adelante con el apoyo necesario, sobre todo con el grupo Ciudadanos, que es con el que firmó el pacto de investidura. Bueno, pues por empezar, por el final, yo lo que espero, una vez que los presupuestos esta tarde se presenten a las Cortes y, por supuesto, en la inmediatez tanto del debate de las posibles enmiendas de totalidad como las siguientes comparecencias de cada uno de los consejeros para explicar sus secciones que los grupos parlamentarios, en una situación distinta, diferente, y también en un marco político en el que nos aprestamos a unas elecciones generales en el próximo mes de diciembre, estudien en profundidad las dificultades y los retos a los que se ha enfrentado la elaboración de estos presupuestos, estudien en profundidad las soluciones que proponemos y, desde luego, planteen todas aquellas líneas de mejora, de acuerdo, de aproximación, todos aquellos puentes que permitan que estas cuentas, en el mes de diciembre, cuenten con el apoyo suficiente en las Cortes de Castilla y León para salir adelante. En cualquiera de los casos, estamos, como es lógico, abiertos a las alternativas que nos planteen. Usted hace referencia, en particular, al grupo Ciudadanos, con el que el Partido Popular suscribió un acuerdo que garantizó, en su momento, la investidura del presidente de la Junta y también en relación a la propia gobernabilidad. Y yo quiero decirle que en ese acuerdo se recogen algunas de las medidas expresas que hemos contemplado, que yo he enunciado y en las que me he detenido. Si ustedes repasan ese acuerdo y, además, de algunas otras cuestiones que, evidentemente, podrán ser entre los grupos parlamentarios de Ciudadanos y el Partido Popular discutidas acerca de si se cubren o no se cubren suficientemente, ustedes podrán ver en aquel acuerdo cómo se asumía el compromiso expreso de trabajar con las entidades financieras para facilitar crédito a las empresas y para poner en marcha nuevos instrumentos financieros como alternativa a las necesidades de financiación existentes. Usted puede ver en aquel acuerdo cómo se establecía el compromiso de impulsar políticas fiscales de ayuda a la reactivación económica y a aprobar en el año 2016 una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF, como también en aquel acuerdo expresamente se establecía la necesidad o la obligación de impulsar políticas de recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos, restituyendo a los mismos algunos de los derechos que habían sufrido merma o restricción durante la crisis o cómo en aquel mismo acuerdo se establece perfectamente clara la necesidad de seguir dirigiendo preferentemente recursos al ámbito de la educación, de la sanidad y los servicios sociales y atención a la dependencia como garantía de la calidad de los servicios públicos esenciales. Lo que yo espero es, desde luego, especial inteligencia, especial disposición, especial generosidad tanto del Gobierno como del grupo mayoritario de la Cámara para explicar las razones, el porqué, los límites y las soluciones que se contraen en este presupuesto y se deben poner en marcha a partir del próximo 1 de enero de 2016, como también es a disposición en los propios grupos mayoritarios de oposición. Y usted me preguntaba por las estrechezas del modelo de financiación. Bueno, esto no es nuevo. Esto yo creo que… Hay un conjunto de circunstancias en las que yo creo que me he detenido suficientemente. De hecho, es un condicionante el cambio del criterio contable. Bueno, ustedes entenderán que nosotros no podemos compartir ese cambio de criterio. Además, un cambio de criterio constante ejercicio durante el ejercicio 2015 relacionado con unos recursos que habían sido ya gastados en el año 2014 y en el que seguía vigente la regla de que no computaban como deuda a la comunidad. Por lo tanto, a nosotros no nos pareció ni nos gustó esa medida y, de hecho, es una medida que nosotros tenemos recurrida en vía contencioso-administrativa. Nosotros veremos de la misma manera que tampoco nos satisfizo de ninguna de las maneras que por esa pequeña desviación de una décima no se entendiera que Castilla y León había cumplido sus obligaciones en materia de control del déficit entre el menos 1% y el menos 1,1% cuando eso perfectamente estaba complementado por unas cantidades objetivas que el Gobierno de la Nación nos debe en materia de fondos mineros. Bueno, eso está en el contencioso, pero eso nos guste o no nos guste nos establece en este momento unas extraordinarias cortapisas. Dos, fundamentalmente, a las que me he referido. Por una parte, nos impide seguir contando con todos esos recursos importantes. Eran casi 300 millones de euros en capítulo 8 en el presupuesto de 2015. Es una caída que especialmente sufren las líneas de apoyo empresarial de las Consejerías de Economía y de Agricultura y que queremos remediar y compensar, incluso favorablemente, a través de esa lanzadera financiera a la que me he referido. Pero, en segundo lugar, el incumplimiento en esos términos que nosotros no compartimos, pero que de momento establece la Administración General del Estado, también nos impedirá en el año 2016 seguir en el compartimento de facilidad financiera, por lo que nuestras necesidades de financiación, tanto para la deuda nueva como para la deuda de reposición, deberemos buscarlas a través de otros mecanismos, entre los cuales, por supuesto, no podemos excluir, con las consecuencias que ello tenga, el adherirnos al Fondo de Liquidez Autonómica en el año 2016, que será una decisión que debamos tomar. Pero, al mismo tiempo, desde luego, hay que seguir clamando por la insuficiencia del modelo de financiación. Yo he reiterado que el modelo de financiación y las entregas a cuenta este año nos dan un pequeño respiro. Ustedes saben que, y me han escuchado a mí hablar, de un decalaje, de una diferencia en estos ejercicios, incluso en 2015, de aproximadamente 500 millones de euros entre lo que nos aporta el modelo de financiación por las entregas a cuenta y lo que nosotros nos gastamos en las tres consejerías sociales. Bien, en el año 2016, ese diferencial se reduce a 160 millones de euros. Pero es una reducción puramente coyuntural, porque viene determinada por esa aportación positiva, si lo es, de la liquidación muy positiva del ejercicio 2014, que ha determinado que en las entregas a cuentas estén incluidos esos 314 millones de euros. Creo recordar que, evidentemente, no se van a reproducir normalmente en las entregas a cuenta de ejercicios sucesivos. Por lo tanto, seguimos denunciando la gravísima insuficiencia de un modelo que nació mal, de un modelo que algunos definieron como un traje a la medida que nunca lo fue para las necesidades financieras de Castilla y León, de un modelo que es insuficiente para nuestras necesidades, para nuestras obligaciones fundamentales, y de un modelo que este Gobierno, por las circunstancias del momento y también por el prácticamente fin de la legislatura nacional, con la mejora económica, no ha sido capaz de mejorar. No sé si he contestado a todo lo que usted me ha preguntado. Buenos días, presidente. Sí. Usted ha dicho en su intervención que son unos presupuestos municipalistas y que priorizan el medio rural. Sin embargo, con los datos, la Consejería de la Presidencia, de la que pende la ordenación del territorio, reduce el presupuesto, la de Economía y Hacienda, de la que pende la minería, reduce el presupuesto, y la Consejería de Agricultura y Ganadería, de la que pende Agricultores y Ganaderos, reduce su presupuesto, todo relacionado con el medio rural. Quisiera preguntarle si no es una contradicción, en primer lugar, y en segundo lugar, si en el capítulo de Empleo, que es la Consejería, que también sube de una manera importante, ¿se va a aplicar algún tipo de discriminación positiva precisamente para revertir o para fomentar el empleo en el medio rural? Bueno, como usted sabe, todas las líneas y medidas en materia de empleo que se dirigen hacia el territorio se articulan y se condicionan a un factor que es determinante y que no tiene por qué ser exclusiva del medio rural, como es el del desempleo, la tasa de desempleo en cada uno de los lugares y en cada uno de los territorios, al que además hemos añadido, y yo creo que esto es un imperativo de la propia nueva ordenación en materia de ordenación del territorio, ya un criterio territorial que nos permitirá definir áreas en las que actuemos por razones de especial necesidad, de reactivación, de reconversión, por especiales dificultades, como son prueba de ello los planes de empleo que ya hemos aprobado para los municipios de las comarcas mineras de Castilla y León. Yo simplemente quiero matizar una parte de su pregunta. La reducción de recursos de la Consejería de la Presidencia no afecta para nada a todo lo contrario. Le he indicado que los fondos de cooperación financiera crecen y crecen conforme a lo pactado. No afectan a la cooperación financiera general o a los fondos definidos en la nueva ordenación territorial con las corporaciones locales, sean estas municipios o sean ayuntamientos, o también las futuras mancomunidades de interés general. No, esas evolucionan conforme a la ley de ordenación y, por tanto, crecen de la misma manera que crecen los recursos no financieros del presupuesto. La Consejería de la Presidencia disminuye en sus recursos porque en el año 2015, creo que usted estaba aquí y, por tanto, yo lo pude explicar, los incrementó al incorporar unas partidas muy importantes para el gasto electoral asociado a las elecciones autonómicas que se celebraron en el año 2015. En el año 2016, en principio, no está prevista la celebración de elecciones autonómicas y, por tanto, esa es exclusivamente la explicación de la disminución del gasto de la Consejería de la Presidencia. Y, por lo que se refiere al gasto de las Consejerías de Agricultura y de Economía, aquí tiene a la titular de la Consejería de Economía, es una disminución importante que, duda cabe, del 24,8% en los dos casos, pero que viene directamente inducida por el problema de su capítulo 8 y que esperamos remediar a través de la puesta en marcha el 1 de enero de 2016 del instrumento financiero, de la lanzadera financiera. No solamente remediar, sino la propia previsión y la consejera en su doble condición de Economía y de Hacienda, espero que se esmere su responsabilidad en que eso esté operativa, sino que nos permitirá disponer en el año 2016 de 500 millones de euros de recursos VEI precisamente para los apoyos empresariales. A lo que yo le tengo que añadir, eso que se dirige fundamentalmente a las empresas, a las empresas agroalimentarias, en el caso de agricultura, y al conjunto de las empresas, especialmente las industriales, en el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, es compatible con el mantenimiento e incluso con el crecimiento de los recursos que están destinados a los principales protagonistas del medio rural, como son los agricultores y los ganaderos al sector primario, tanto por la vía del mantenimiento de los recursos de la PAC, 923 millones de euros, como a través del crecimiento, yo lo he significado, de las partidas de la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigidas, en este caso, a la agricultura, y a la ganadería, no tanto a la industria de transformación. Más cosas. Buenos días. La ley del presupuesto que acaban de aprobar contiene la reducción del IRPF y también la supresión del céntimo sanitario, el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. ¿Entiende las críticas desde otras comunidades, lease Cataluña, cuando dicen que Castilla y León tiene menor presión fiscal y recibe más fondos de los recursos del Estado en comparación con la media de cara a esta negociación que, en principio, se tendría que abrir el año que viene para cambiar el modelo de financiación autonómica? Y una segunda pregunta, si me permite, ¿tienen alma estos presupuestos? Perdón. Alma, que sí tienen alma estos presupuestos. Desde luego les hemos propuesto corazón. Ya lo del alma es un concepto metapresupuestario, pero desde luego corazón tienen. Corazón tienen. Es verdad que una explicación es una explicación muy técnica. Los números son siempre números, pero en la medida en que una consejería como la de Empleo es sustancialmente la que más crece y en que estos presupuestos nos permiten también mantener en clave de crecimiento, no como en los momentos más complicados de la crisis, la mejora de los capítulos de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la consejería de familia, igualdad de oportunidades. Yo le he hablado de unos crecimientos muy significativos, por ejemplo, de los gastos vinculados a la red de protección de familias, especialmente de la renta garantizada de ciudadanía. Hombre, creo que sí que piensan en las personas, creo que sí que piensan en las familias y creo que sí que piensan, por lo tanto, en aquellos que tienen unas mayores dificultades. La propia consideración de los 190.000 castellanos y leoneses que se encuentran en paro ha estado muy presente en la configuración con todas sus dificultades y con todos los instrumentos de estas cuentas, pero de verdad le hemos puesto corazón. Si eso para algunos es alma, pues me encantará. Ya saben mi particular opinión. Y en cuanto a lo de Cataluña, bueno, vamos a ver, yo le animo a que, no tengo el dato aquí, esta es una invectiva recurrente, pero yo lo que le animo es a que usted recupere los recursos que solamente durante estos últimos cuatro años habrán llegado al gobierno de Cataluña, a la Generalitat de Cataluña, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Yo simplemente le pido eso. Es decir, Castilla y León cero, ¿cuántos miles de millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica? Es un problema de gestión y por lo tanto yo me niego a pensar. Otra cosa es que nosotros hayamos hecho desde aquí un esfuerzo especial, la comunidad lo haya hecho y su gobierno lo haya hecho. Si esos son los argumentos que van a defender en el momento de la reforma del modelo de financiación autonómica, yo me alegraré. ¿Y sabe por qué me alegraré? En primer lugar, porque la Generalitat de Cataluña participará con sus argumentos en esa reforma. Me parece y me parecerá una buena noticia. Pero yo no voy a estar pendiente de lo que haya hecho bien o haya hecho mal el gobierno de Cataluña. A mí no me votan los queridos ciudadanos de Cataluña, a mí me han votado los ciudadanos de Castilla y León y desde luego nosotros somos muy coherentes y muy consistentes de cuáles son nuestras debilidades pero también nuestras fortalezas. En cuanto a esto que me decía usted de un escenario de, bueno, sí, usted sabe el criterio y la opinión que muchos sectores han tenido acerca del que para nosotros fue imprescindible decisión en el año 2012 de utilizar por primera vez nuestra capacidad normativa y poner en marcha el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Usted conoce también discrepancias existentes en torno a la presión fiscal que deben soportar familias y empresas. Usted es también creo testigo de que teniendo en cuenta la extensión de Castilla y León y el hecho de que está rodeada por comunidades tan pujantes como puede ser el caso de Madrid o comunidades con un sistema fiscal propio como es el caso del País Vasco o Navarra se nos critica todavía que mantengamos aquí el impuesto de sucesiones y donaciones o que mantengamos el impuesto sobre el patrimonio. En definitiva las decisiones tributarias yo he aprendido a que nunca son caprichosas a que no te debes precipitar pero no son caprichosas son en definitiva un equilibrio y un equilibrio en el que no debemos olvidar y tampoco es bueno ocultárselo a los ciudadanos que si queremos tener servicios públicos de calidad debemos tener ingresos y que los ingresos normalmente vienen de los impuestos pero el hecho de que una presión fiscal equiparable a la que podamos tener en otras comunidades autónomas vecinas que por razón de su dinamismo y fortaleza o por razón de su régimen fiscal particular nos hacen una competencia desleal eso es bueno para la economía de Castilla y León para el empleo de Castilla y León que duda cabe el hecho de que facilitemos se ha puesto de manifiesto en los datos de la evolución económica durante 2015 el fortalecimiento de la demanda interna a través de un dinerito que mantienen los ciudadanos también esto tiene un cierto corazón aunque estamos hablando de dinerito pero está mejor ese dinero porque reactiva el consumo o reactiva la inversión y eso en definitiva reactiva la economía y a mí me parece que con un equilibrio no debemos desconocer eso con independencia de que otro de los debates que está pendiente en el conjunto de España algún líder político se ha atrevido en las últimas semanas a expresarlo en torno a lo que es un instrumento que es régimen forales propios en la propia constitución aquí hay un debate con régimen foral o sin régimen foral pendiente como es el de la armonización fiscal que impida que se hagan competencia fiscal entre territorios que más nos gustaría que tener evidentemente unas mismas condiciones fiscales todos pero partiendo de unas condiciones económicas que nos permitieran en todos los sitios pues bajar los impuestos a los ciudadanos Sí, hola, buenos días quería preguntar por las condiciones con las que van a acceder los empresarios a la lanzadera financiera no sé cómo van las negociaciones tanto con el BEI y si esas condiciones van a ser iguales a las que venían disfrutando las empresas o se van a perjudicar No, prácticamente sí estamos hablando de unas condiciones muy ventajosas como son las de los recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones que seguramente tendrán como es lógico por la participación o por la intermediación de entidades financieras pues un pequeño coste diferencial que afortunadamente en este momento es un coste tremendamente bajo y donde lo que tendríamos que ver nosotros efectivamente es si esas operaciones las respaldamos no solamente con garantías a través de nuestro sistema de avales yo le he relacionado directamente la puesta en marcha de esa lanzadera con un sistema que en muchos casos en muchos ejercicios pues queda muy inédito como es un margen un margen muy importante nosotros tenemos hasta 1.150 millones de euros creo de límite en un ejercicio para prestar avales por lo tanto eso yo creo que puede sin duda alguna coadyuvar y ayudar mire antes de que se me olvide como como muchos de ustedes son veteranos en estas lides y explicaciones han visto ya muchos presupuestos y me han escuchado a mí muchas explicaciones ustedes recuerdan que hemos hecho ya no sé si son círculos virtuosos o son círculos dañinos pero nosotros hicimos aquí cuando Castilla y León dejó de ser región objetivo 1 de la Unión Europea el tránsito lo que yo llame el tránsito de las ayudas empresariales a fondo perdido las subvenciones que se financiaban con cargo a los fondos estructurales que procedían de la Unión Europea cuando éramos región objetivo 1 a las ayudas financieras reembolsables a través del capítulo 8 en este caso pasamos del capítulo 7 al capítulo 8 cuando Castilla y León por motivo de su crecimiento económico dejó de ser región objetivo 1 dejó de recibir todavía estamos recibiendo y de hecho el capítulo 7 afortunadamente de la Consejería especialmente de la tuya de la Consejería de Economía pero también de la Agricultura siguen teniendo una cierta capacidad para administrar ayudas a fondo perdido pero cuando eso desapareció nosotros nos planteamos cómo podíamos sustituir aquello que había sido muy beneficioso para apoyar las decisiones de inversión empresarial y que ha ocurrido en todas las comunidades y regiones europeas que dejaron de ser región objetivo 1 entonces sustituimos aquel modelo que se basaba vuelvo a decir en la utilización de la subvención del capítulo 7 que se financiaba con los fondos estructurales europeos que eran los que dejaban de venir por el capítulo 8 nosotros captábamos pactábamos en este caso muy ventajosamente recuerden ustedes cuáles eran las condiciones de mercado si es que se podía acceder al mercado en los años más duros de la crisis pero ahí tuvimos el Banco Europeo de Inversiones con el que empezamos a trabajar hace unos años y que desde luego tiene con nosotros una trayectoria yo no sé cuantificarles en este momento el volumen de los recursos que hemos gestionado y que han ido a las empresas ¿qué ocurre? que lo teníamos que gestionar de una forma distinta era capítulo 8 y por tanto ya no eran ayudas a fondo perdido eran ayudas reembolsables bueno el criterio del Ministerio de Hacienda hasta el año 2015 en relación con el 2014 es que eso como es de lógica aplastante no era deuda de la comunidad no era deuda para mantener nuestro presupuesto eran recursos que la comunidad captaba porque la comunidad tiene una obligación de extremar todas las oportunidades y las posibilidades de apoyar a los empresarios y sus necesidades financieras y oiga no estamos hablando de moco de pavo estamos hablando de casi 300 millones de euros previstos en el presupuesto del año 2015 bueno eso se nos cae ahora y por tanto tenemos que volver a hacer un ejercicio ¿cómo les apoyamos? bueno pues les vamos a apoyar yo no sé si algunos nos dirán que hemos hecho el camino para caer en aquello que tanto nos reclamaban un instrumento financiero que nadie definía eso es como lo del federalismo que no acaban de definir bueno pues a través de esta fórmula un instrumento financiero en el que estamos ya trabajando les indico en el que hemos encontrado la mejor disposición prácticamente el acuerdo con las principales entidades financieras esto lógicamente se acordará en el consejo financiero de Castilla y León y que va a permitir que nosotros lo que ofrezcamos a los a los a los empresarios sea una división de financiación de la ADE mucho más proactiva mucho más especializada a la hora de analizar sus necesidades las necesidades financieras de sus proyectos que apliquemos a sus proyectos las líneas de las que disponemos nosotros tenemos fondos para capital semilla tenemos fondos está también Iberaval perdón Sodical están también las ayudas a fondo perdido es decir tenemos todavía un cierto capítulo 8 pero al mismo tiempo que les demos fórmulas contando con los 500 millones de euros que pactemos dentro del acuerdo con el Banco Europeo de inversiones de manera que de la fórmula de apoyos a fondo perdido subvenciones hemos pasado a la de apoyos financieros reembolsables y una vez que esto desgraciadamente mientras no se resuelva el contencioso que tenemos planteado no podemos continuar vamos a ir hacia esa fórmula que también permita garantizar a los empresarios el acceso en buenas condiciones lo veremos en los próximos meses pero las condiciones son de las que estáis hablando siguen siendo muy favorables respecto del mercado y estamos hablando de 500 millones para el año 2016 otra vuelta de otra vuelta de tuerca si por por empezar por esto último esta lanzadera realmente va a estar nutrida de fondos nuevos o van a ser fondos que ahora mismo ya se están dando y usted mismo ha recordado los el cambio respecto a la a la época en la que éramos objetivo 1 la idea de los de los préstamos o sea de las subvenciones estas vamos que no que no a fondo perdido y habitualmente usted ha presentado pues líneas en las cuales las entidades financieras aportaban dinero yo quiero saber si esto es nuevo va a ser adicional y luego por otro lado quería preguntarle dos cosas más si no le parece poco ambicioso la reducción del paro en un punto solamente y como es posible que con un incremento pues tan importante del PIB pues apenas estemos bajando un punto el paro y por qué Castilla y León el año que viene va a crecer menos que España Bueno vamos a ver yo no me atrevo a hacer ciencia ficción o futuribles usted por lo que me puede preguntar y yo le puedo responder es cómo han elaborado ustedes sus predicciones incluso lo lógico en usted que es un gran conocedor de la mecánica presupuestaria y que también suele hacer preguntas difíciles es ustedes le enmiendan como la Comisión Europea la plana a las previsiones del Gobierno de España yo no me atrevería a decir eso yo le he dicho que entre lógicamente los factores que hemos analizado a la hora de establecer la revisión del cuadro macroeconómico de 2015 y las previsiones para el año 2016 hemos tenido en cuenta las previsiones del Gobierno de España contenidas en los presupuestos generales del Estado mire yo lo único que le puedo decir es que nosotros estos ejercicios de previsión los solemos hacer con extraordinaria prudencia y la mejor prueba de ello le quiero recordar aunque sea un poco pesado es que hoy cuando faltan apenas dos meses para finalizar el año estamos en condiciones de actualizar las previsiones que hace un año yo les he presentado aquí para el año 2015 y que ha ocurrido en ese cambio bueno que estimamos que el crecimiento este año del PIB va a ser del 2,9% hace un año yo les decía que íbamos a crecer el 2,1% luego estamos hablando de un crecimiento muy superior de que la tasa de paro media anual será este año del 18,8% pero hace un año estimábamos que iba a ser del 19,8% por lo tanto un punto de mejoría pero no un punto de mejoría respecto del cierre del año pasado que no sé cuál fue la media pero estuvo en torno al 21% esa es la previsión un aumento medio anual del empleo que nosotros estimamos del 0,9% de media anual y va a ser del 2,3% y esto significa más de 20.000 nuevos empleos a lo largo del año y un déficit público que en principio no se mueve aunque va a ser complicado en su propio cumplimiento por lo tanto ¿qué le puedo responder? pues que nosotros como siempre procuramos ser prudentes y conforme a esa prudencia pues elaborar unos presupuestos que como le he dicho deben ser también en ese punto de partida responsables y creíbles porque si no pues estamos perdidos esto significa que seamos menos optimistas o que bueno ya veremos ya veremos lo que sí que creo que hemos dado muestras es que a través de unas previsiones razonadas luego veremos en la propia influencia que tienen sectores sobre los cuales es difícil prever comportamiento del sector primario etcétera los datos nos suelen dar la razón y abonan este criterio que nos permite y que nos anima a seguir siendo bastante prudentes por otra parte sí debo reconocerle y eso sí pongo de manifiesto que en el conjunto de la economía nacional y también en el caso concreto de castilla y león aunque ya el año 2014 con un crecimiento de la economía del 1,4% comenzó y los expertos decían que era imposible a crearse algo de empleo la creación de empleo nuevo y por tanto la reducción de las tasas de paro es insoportablemente lenta porque estamos hablando todavía de una tasa media de paro en el año 2016 del 17 con con 8% es verdad que para que se produzca esa esa tasa media de paro del 17 con 8 en el 2016 es más que probable que en algún momento del año nos acerquemos a la tasa del 16% incluso que bajemos de la tasa del 16% por tanto se está haciendo un esfuerzo pero siempre hemos dicho que para que para poder llegar y eso ya desde un punto de vista de las responsabilidades de un presupuesto lo conocerán pues otros para poder llegar a aquella tasa por debajo del 7% que teníamos en el año 2007 pues deben pasar unos cuantos años ¿perdón? sí sí no 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 vamos a ver lo que no no claro 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 dese usted cuenta que no estamos los fondos de la lanzadera no son fondos presupuestarios son fondos es decir no computan efectos presupuestarios no están incluidos aquí hombre hubiera sido un atrevimiento por nuestra parte meter 500 millones de euros hubiera sido un ejercicio bonito ¿no? ve y 500 y luego 500 en gasto pues hubiéramos pegado un pepinazo no 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 eso es aparte eso es un instrumento en el que nosotros tenemos el papel de de concitar el acuerdo la disposición etcétera lo que sí nos interesará es que sean adicionales a aquellos que tuvieran previstas las entidades financieras esa es su cuestión nosotros vamos a canalizar a través de ese instrumento esos 500 millones poniendo de acuerdo a las entidades que lo van a gestionar y al BEI que es el que tiene que prestar el BEI no nos puede prestar a nosotros pero el BEI sí puede canalizar al menos esos 500 para ese programa de financiación que nosotros vamos a tutelar de muchas maneras a través del consejo financiero a través de la división de financiación de la ADE que va a analizar las necesidades financieras de los proyectos que presenten los empresarios proyectos a los cuales la propia ADE o la consejería de economía o la consejería de agricultura va a poder dirigir ayudas con cargo a su capítulo 7 y a su capítulo 8 ayudas nosotros vamos a mantener capítulo 7 y capítulo 8 lo que no podemos conducir al capítulo 8 son los recursos BEI pero por ejemplo le he dicho que la consejería cuántos son 59 millones de euros la consejería de economía el año que viene va a disponer en su capítulo 8 de 59 millones de euros dirigidos a préstamos reembolsables a las empresas no vienen del BEI vienen una parte de un convenio con el ministerio de competitividad perdón una de economía y competitividad y otra con cargo al fondo FEDER para innovación fundamentalmente bien luego ahí se van a poder dirigir con cargo al capítulo 7 seguimos creo que he hablado de que en el presupuesto 2016 hay 100 millones de euros en los capítulos 7 de economía y de agricultura 100 millones de euros para apoyos empresariales con un crecimiento del 20% luego vamos a ver la división de financiación de la AVE en el funcionamiento del instrumento va a poder todavía dirigir fondos presupuestarios pero la madre del cordero al no ser al no poder ser presupuestarios los recursos BEI van a ser esos 500 millones de euros que se van a pactar con las entidades financieras ¿de acuerdo? y bueno perdón y luego lógicamente para que las empresas puedan acceder a esos recursos en la medida en que se les exijan garantías tenemos también nuestro sistema público de avales o la sociedad IberAval buenos días presidente le quería plantear dos cuestiones una sobre la renta garantizada de ciudadanía que tiene un aumento bastante importante en el presupuesto y en un año en el que se prevé consolidar una recuperación económica con lo cual lógicamente podrían bajar con los requisitos que existen hoy el número de solicitantes no sé si ese aumento lo que contemplan ustedes es una reforma de la renta garantizada de ciudadanía para flexibilizar requisitos y agilizar la tramitación y dar cabida a personas que ahora se quedan fuera y luego otra se ha referido usted al fondo de liquidez autonómica como posibilidad de futuro pero también al hablar de Cataluña ha hablado como los beneficios que han tenido las comunidades en el pasado no sé si dan ustedes por perdido con la negociación con el ministerio esa reclamación sobre el agravio que suponía para Castilla y León tener que estar pagando los intereses de una deuda que a otras comunidades sobre la marcha se les han condonado eso eso en parte motivó y se concretó en ese compartimento de facilidad financiera al que yo me he referido que bien que ha sido una aportación usted piense que en este 2015 el conjunto de nuestras necesidades de financiación nuestras necesidades de ingresos financieros alcanzó los dos mil tres millones de euros alcanzado y que eso lo hemos podido conseguir a través de la facilidad financiera que es un instrumento articulado por el gobierno de la nación que no computa como deuda de la comunidad sino que es deuda del Estado y que además se nos se nos presta a tipo cero en el año uno en el dos y en el tres es decir en 2015 en 2016 y en 2017 luego en parte eso se atendió es verdad que solamente en parte y que sigue siendo pues un un sarcasmo que aquellas comunidades autónomas que con nuestra ortodoxia en la gestión de la deuda y buscándonos la vida en el sistema financiero pues le dejamos toda esa parte expedita al Estado para que pudiera atender aquellas comunidades que no lo podían hacerla no nos hayamos beneficiado de unas ventajas en materia de financiación en global que si se han aplicado muy rápidamente a las comunidades atendidas por el fondo de liquidez autonómico a las que se les aplicó automáticamente el tipo de interés cero es decir es algo de sentido común pero esto forma parte de las pendencias con el gobierno y con este Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Hacienda que puede existir a partir de enero del año 2016 de manera que nosotros ahí vamos a a continuar de la misma manera que nosotros no nos vamos a conformar con ese criterio tan absolutamente estricto con la comunidad que determina con las consecuencias de las que tanto estamos hablando de que en el año 2014 se nos haya señalado como un desvío de una décima en el objetivo del déficit o de dos décimas en el límite del endeudamiento perdón y sobre la renta de ciudadanía mire estos instrumentos en consonancia con lo que yo le he apuntado a José Luis hace un momento van a seguir siendo imprescindibles y necesarios en determinados plazos de tiempo y no cortos donde lo que vamos a ver al mismo tiempo ojalá se establece un escenario de crecimiento económico eso se va a trasladar no a la velocidad que quisiéramos a los datos de empleo y por lo tanto eso va a colocar o va a mantener a muchas familias y a muchas personas en una situación al límite de la exclusión precisamente para eso está ese instrumento el conjunto de la red y dentro de la red la renta garantizada de ciudadanía que yo creo que además con estos 69 millones de euros con los que va a estar dotado en el año 2016 pues podrá ciertamente modificar o reforzar o flexibilizar algunos de los criterios de aplicación respecto de los actuales beneficiarios No, no yendo presidente a conceptos metapresupuestarios que decía usted El alma Sí me gustaría saber dos cosas una estado de ánimo es decir va a tener que negociar los presupuestos va a liderar usted las conversaciones con los grupos parlamentarios de la oposición para negociar esos presupuestos y su grado de preocupación por dos cosas no solo por el horizonte de las elecciones generales la negociación de los presupuestos y la tramitación se va a desarrollar en un ambiente parlamentario en el que hoy mismo se ha creado una comisión de investigación desde hace 18 años no había una comisión de investigación bueno todo ese ruido que se va a generar alrededor de la tramitación de los presupuestos que otros años tenían una prioridad parlamentaria va a tener que ir acompasado de esa negociación me gustaría saber su grado de preocupación por ese llamémosle ruido por ese entorno que hay alrededor del presupuesto y en segundo lugar por saber si ve usted a su gente si ve usted a los cargos del Partido Popular en las direcciones provinciales y también en el grupo parlamentario popular con ganas de hacer pedagogía de este presupuesto bueno yo lo enfoco como todos los presupuestos con mucha serenidad es un ejercicio de responsabilidad y más en estas circunstancias estamos estamos preparados para todas las eventualidades pero que duda cabe que también le queda a uno siempre la confianza en que el sentido de responsabilidad sea compartido por muchos y por tanto que ni el escenario pues ciertamente complicado de unas elecciones generales ni novedades parlamentarias en las Cortes de Castileón que por otra parte hay que enfocar con toda naturalidad y con toda normalidad como la que usted hacía referencia con independencia de que sean novedades en los últimos 18 años pues yo creo que no deben influir en la consideración de que a partir del 1 de enero del año 2016 ¿qué? es decir ¿qué nos planteamos? y por tanto la comunidad como el resto de las comunidades autónomas que no se encuentran en una situación diferente y nadie se está rasgando vestiduras ni tirándose por las ventanas pues tiene que ser gobernada necesita unos presupuestos y necesita fundamentalmente de estas cuentas ¿no? por tanto con mucha serenidad en cuanto a si lo voy bueno pues en la medida en que yo pueda participar o colaborar estaré encantado tengo afortunadamente también un equipo magnífico y no solamente en la Consejería de Hacienda Economía de Hacienda sino en todas las consejerías y estoy absolutamente convencido de que daremos todas las explicaciones y todos los datos de la misma manera que pormenorizadamente pues lo estoy intentando dar aquí en lo que se refiere a lo claro ya me trasciende me está me está usted exigiendo hacer desde una pretendida introspección una una reflexión más general bueno yo espero para empezar que el grupo parlamentario popular que está siguiendo muy atentamente esta esta comparecencia pues y donde hay personas extraordinariamente conocedoras tanto de la de la filosofía como de la técnica del 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 presupuesto pues los los defiendan como unos buenos presupuestos como los presupuestos posibles y como los presupuestos que pensaron dentro de las dificultades dentro de la complejidad dentro del momento pues en las verdaderas necesidades y también en la coherencia con un programa de gobierno que ellos mismos han defendido y han y han definido desde luego de una forma muy especial los procuradores del grupo parlamentario popular en las cortes de Castilla y los futuros candidatos al congreso y al senado pues me imagino que en este momento tienen otras cuitas sí presidente sí dónde está así tanto la consejera de economía de hacienda como usted se han hablado de la dificultad de cumplir el objetivo de déficit de este año no sé si saben ya por dónde se podría desviar ese objetivo de déficit sobre lo que está previsto y luego también ha hablado de una cierta recuperación de infraestructuras que habían quedado relegadas en estos años y nos puede decir cuáles van a ser si hay alguna concreta pues en cuanto a las infraestructuras yo creo vamos a ver por no serle por no entrar en más en detalles porque no he bajado o no he descendido a ver cómo se concreta ese capítulo seis de inversiones reales que yo le he significado que crece en 4,5% yo creo que es el mayor crecimiento que ha experimentado pues en los últimos siete años y yo estoy convencido que eso va a permitir asumir con coraje las infraestructuras de carácter social que habíamos comprometido en el programa de investidura ahí están desgranadas y por lo tanto cuando yo les indicaba que el conjunto de las inversiones de las consejerías sociales asciende a más de 150 millones de euros esa cantidad nos permite ser razonablemente optimistas en el cumplimiento de uno de mis compromisos en materia de inversiones que era un plan de inversiones sociales prioritarias que terminaremos de definir antes de que finalice el presente año 2015 y que contemple inversiones de al menos por al menos 600 millones de euros en las prioridades de sanidad de educación y de servicios sociales que otra cosa perdóneme perdón ah en cuanto a la desviación del déficit bueno yo he hecho referencia a dos conceptos que están en la desde luego en la consideración vamos a ver el déficit ¿por qué se puede producir? el déficit se puede producir pues en primer lugar porque gastes lo que tienes previsto pero ingreses menos de lo que tenías previsto yo creo el comportamiento general de los ingresos este año 2015 está siendo positivo está siendo positivo está siendo está siendo en general razonable nos gustara o no nos gustara lo que lo que era el escenario de ingresos que hace un año dibujábamos aquí para todo el año 2015 luego no es un problema sustancial o fundamental de los ingresos del presupuesto pero también se puede incurrir en déficit pues porque tengas que abordar gastos superiores a los que tenías previsto claro y aquí se plantea y ustedes lo conocen perfectamente es objeto de negociación y no de negociación fácil precisamente en estos momentos en la que yo pediría a los representantes de los empleados públicos a quienes tanto hay que agradecer que 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 nos plantearan un escenario coherente con el que están asumiendo o planteando en otras instancias en otras administraciones no muy lejanas a la nuestra pues que que se plantea y es verdad que lo ha planteado alguien ha dicho que 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 muy relacionado con con la inmediatez de las elecciones no seguramente porque también es de justicia pues por ejemplo la devolución de la de la paga ese es un concepto que quienes estuvieron aquí hoy hace justamente un año saben que no estaba incorporado al presupuesto de gastos si lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque seguramente los funcionarios los empleados públicos lo merecen ese es un claro un concepto de mayor gasto que no está soportado por un mayor ingreso y eso pulgo es déficit si a lo largo de este ejercicio 2015 por lo que sea y me parece que además es justo y es razonable la verdad que esto es una consideración esta sí que es meta meta jurídica desde el gasto sanitario hay que asumir un concepto tan importante como es el tratamiento de la hepatitis C que comporta un gasto adicional de 80 millones de euros ustedes saben y especialmente algunos o algunas de ustedes que son especialistas en esa materia que ese no era un gasto que estuviera previsto hoy hace un año y por lo tanto si tenemos que asumirlo y hay que asumirlo porque detrás de eso pues hay necesidad y hay vida pues estará antes la necesidad volvemos al alma y la vida que el casi los dos puntos perdón que las dos décimas de déficit significa eso y algunos otros conceptos pues que a ustedes no se les escapan bueno bien digamos que ahí jugamos con dos cosas también con el sentido común con la sensatez hombre y con la y con la lealtad en las decisiones no solamente cuando se nos restringe el gasto sino también cuando se nos impone el gasto pero ya saben ustedes mi opinión al respecto acerca de determinadas lealtades venga más cosas quería su valoración presidente ¿por dónde? buenas tardes buenas tardes sobre la votación que ha ocurrido en el senado en la que todos los senadores creo porque no tengo confirmación pero creo que todos los senadores al final han votado no al céntimo verde incluidos los dos que han designado su partido el partido popular por las cortes de Castilla y León ¿qué valoración hace? pues mi valoración no puede ser otra más que la de lamentar no por parte de los senadores sino por parte del gobierno de la nación la incomprensión de unos argumentos que nos hemos cansado de explicar y de exponer a mí yo sinceramente yo me siento abandonado por el gobierno de la nación en esta materia pero el problema no soy yo el problema son las comarcas mineras las familias de esas comarcas los mineros y los empresarios del sector y como lo he dicho y lo he dicho en muchas ocasiones pues yo hoy no tengo ningún empacho en repetirlo nosotros nos sentimos maltratados ojo es verdad que por los sucesivos gobiernos de la nación quienes ahora se ponen al frente de manifestaciones precisamente se sentaban en esos escaños donde hoy los senadores de Castilla y León han votado en una dirección y desde luego no se les escuchó en los años 2009 y 2010 cuando se decidió la guillotina del sector en 2014 y en 2018 ni se les escuchó ni hay rastro en el diario en el diario de sesiones y mire yo todavía la semana pasada a la vista de un hecho que pone de relieve el mal trabajo que el Ministerio de Industria está haciendo en esta materia con su falta de conocimiento pero también con su falta de sentimiento conocimiento y sentimiento reflexión y alma corazón pues cuando conocíamos que la Comisión Nacional de Mercados y la competencia pues le ponía algunos peros a una norma que es fundamental que estaba contemplada dentro de la del marco de actuación pactado ahora hace dos años en 2013 yo todavía le decía al Gobierno de la Nación creo que esa incertidumbre que plantea un informe que ve objeciones a la norma tal y como ha sido planteada por el Ministerio de Industria y que incluso obligaría a remitirla y por tanto a paralizarla para informe por parte de la Comisión Europea pone todavía más de relieve que el instrumento posible el instrumento viable el instrumento respaldado jurídicamente desde el punto de vista del ordenamiento jurídico nacional y del ordenamiento europeo conforme nos hemos calzado pues es una iniciativa nuestra esa es una iniciativa nuestra y la justificación es nuestra y hemos estado tres meses largos debatiendo con el Gobierno cuando no con el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Industria la viabilidad y lo tenemos superacreditado y lo tenemos claro pues bueno cuando llega ese momento te das cuenta efectivamente de eso de la falta de conocimiento y de sentimiento con que el Ministerio de Industria está trabajando el problema de la minería habiendo alcanzado como se alcanzó hace dos años un magnífico marco de actuación un magnífico acuerdo la tragedia es que se pasen los plazos y no se cumplan con las con las obligaciones y por cierto el Ministerio de Industria nos debe dos respuestas primero cuando nos vamos a poner a trabajar en ese grupo de trabajo al que hizo referencia y que comprometió el presidente del Gobierno personalmente el presidente del Gobierno en su última visita a León para hablar de los fondos para la reactivación de las comarcas mineras y en segundo lugar qué va a pasar con esa norma que sería la norma que organizara y que regulara el tema de la producción y del consumo del carbón nacional que es la norma que habilitando unas ayudas públicas a las centrales térmicas para su modernización técnica al mismo tiempo les obliga a captar y a comprar y por tanto a consumir el carbón de las cuencas carboníferas qué pasa ahora con esa norma una vez que ya se ha expresado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia si lo que se pretende es con el pretexto de estos dos meses previos es no hacer nada pues me imagino que se estará contribuyendo a lo que objetivamente está ocurriendo se debilita la situación económica de las empresas y la minería del carbón en Castilla y León es empresarial siguen manteniéndose en situación próxima cuando no de suspensión de pagos y la inmensa mayoría de los trabajadores en expediente de regulación de empleo pero en fin yo más alto a lo mejor lo puedo decir pero más veces y más claro creo que se me entiende en cualquiera de los casos lamentar de verdad que esa bonificación fiscal que nosotros hemos propuesto que hemos defendido y que hemos argumentado no haya salido adelante ¿le culpo a los senadores? no en definitiva con medidas de esta sobre todo cuando comportan una reducción de ingresos públicos y por tanto se tienen que expresar su voluntad los gobiernos no es lógico encontrar una cuña entre el grupo parlamentario y el gobierno sí presidente me gustaría volver a una de las cuestiones que se han planteado previamente y sobre las que usted ha pasado a mi juicio un poco por encima dice que entra dentro de la normalidad y es esa comisión que se aprobaba esta mañana para investigar sobre el caso de las eólicas aprovechando que usted ha compartido también que los procuradores están escuchándole atentamente igual que nosotros a mí yo quisiera preguntarle si en esta legislatura de la transparencia tiene sentido aprobar una comisión de este tipo y que sea puerta cerrada no es una decisión carente de sentido en este momento Mire, yo lo único que le puedo decir es que me imagino que esa comisión de investigación se habrá creado en aplicación del reglamento de las cortes y que el reglamento de las cortes establece el carácter secreto de las comisiones de investigación usted me pide mi opinión o me pide que me someta a la ley claro aquí la ley es la ley yo quiero recordarle también de dónde procede el reglamento de las cortes porque seguramente alguien querrá decir estos días que el reglamento de las cortes es una norma impuesta por Herrera a las cortes de Castilla y León si yo no recuerdo mal desde que las cortes son cortes el reglamento es un instrumento que se ha venido aprobando por la unanimidad de los grupos parlamentarios sí o sí sí o sí y por tanto el reglamento actual de las cortes ahora me pide la opinión y yo se la doy me pide la opinión y yo se la doy yo no sé porque no lo he estudiado si la presidenta de las cortes o la mesa de las cortes o la mesa y la junta de portavoces tienen algún margen para la interpretación flexible del reglamento y le reitero no es un capricho del grupo parlamentario popular es que lo dice el reglamento las comisiones de investigación serán secretas en su funcionamiento yo creo que si tienen algún margen de interpretación perfectamente pueden determinar que haya una parte de las comisiones que como es lógico se mantengan no secretas sí reservadas porque es un trabajo lógico como se mantiene reservado y nadie ha dicho nunca nada pues el trabajo en las ponencias de las proyectos de ley o del debate de ponencias etcétera los ponentes se reúnen y eso es reservado no es una cosa que se haga en una comisión o que se haga ante el pleno yo creo que es perfectamente coherente el que una parte de esas comisiones se mantenga reservado y que sin embargo otra parte como pueden ser por ejemplo las comparecencias que se acuerden de personas de responsables pues por principio general o en principio pues sean abiertas a los medios de comunicación yo creo que es una fórmula razonable pero simplemente me ha pedido usted la opinión de la misma manera que yo no he impuesto el actual y vigente reglamento que fue votado por todos los grupos que existían en la última reforma estamos hablando de la anterior legislatura de la misma manera que yo no impuse aquel reglamento tampoco voy a imponer su reforma simplemente doy mi opinión pero claro no me pida la opinión sobre lo que es una ley la ley es la ley nos guste o no nos guste hay algunos a los que no les gusta la ley y están montando un numerito con manifestaciones incluso ante los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas la ley es la ley es muy sencillo eso y si no nos gusta la ley se cambia la ley claro pero los que vamos a ver los que apoyaron igual que los demás el reglamento que dice eso son los menos autorizados para quejarse y desde luego son los menos autorizados para señalar a nadie que planteen una reforma de ese y de otros aspectos ahora mi opinión pues mire yo creo que la fórmula posible podría ser esa podría ser pero válgame de dios yo creo en la separación de poderes Montesquieu no falleció por lo menos no falleció desde el punto de vista de la separación de poderes y por lo tanto no va a ser el presidente de la junta el del ejecutivo el que le diga a la presidenta de las cortes o a la mesa al gobierno de las cortes lo que tienen que hacer yo me someto a la ley y al control de las cortes por cierto si buenos días presidente hablaba hace un momento de que se sentía maltratado en el tema de la minería por el gobierno entiende también que con los vaivenes del ministerio de hacienda a la hora de incluir o no como déficit gastos extraordinarios en materia sanitaria los fondos del BEI Castilla y León como usted siempre ha dicho cumplidora con ese déficit está siendo entre comillas maltratada también por esos vaivenes del gobierno y es lo que le obliga a usted a guardarse el acudir a ese fondo de garantía que hasta ahora en momentos de crisis había anunciado bueno vamos a ver el ministerio de hacienda siempre tiene un papel muy desagradable lo tiene como en un gobierno autonómico modesto como el nuestro lo tiene la consejera de hacienda con sus compañeros de gobierno fíjense más todavía cuando además de hacienda lleva la parte de economía lo tiene pero en el caso concreto del ministerio de hacienda es que además de imponer disciplina al conjunto del gobierno la tiene que imponer a todas las administraciones o sea yo parto de la base de que es muy complicado un buen ministro de un mal ministro de hacienda determina el disparate que ocurrió en España en el año 2011 con un déficit público del 11% prácticamente la quiebra un mal ministro de hacienda un buen ministro de hacienda pues es capaz de enderezar de controlar bien lo cual no significa que yo esté concluyendo que el ministro Montoro es un buen ministro de hacienda seguramente lo es porque como eso depende del presidente del gobierno pues para eso le tiene nosotros hemos discutido muchas cosas y algunas de ellas he hecho referencia yo aquí esta mañana mire he recordado y con este ejemplo yo creo que respondo a su pregunta que esta comunidad en el consejo de política fiscal y financiera del pasado 30 de julio se abstuvo en la fijación del objetivo de déficit igual para todas las comunidades no porque fuera igual porque también nos supusimos aquel déficit a la medida que hace dos o tres años se aprobó sin duda alguna para beneficiar a esos que dicen ahora que comunidades como Castilla y León estamos super financiadas no no nosotros nos abstuvimos porque siempre 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 hemos sido partidarios de acompañar el esfuerzo de España de todos los españoles en la consolidación fiscal esto es en el control del déficit y del endeudamiento pero hombre siempre que se actúe lealmente es la segunda vez que hago referencia a la lealtad y a mí sinceramente no me parece leal y por eso nuestra consejera se abstuvo en el consejo de política fiscal y financiera de 30 de julio pasado cuando se fija ese menos 0,3% de objetivo límite de déficit para todas las comunidades autónomas en el año 2016 ¿por qué? pues porque porque el objetivo de España de lo que tiene que dar cuenta España el conjunto de España y nosotros somos España y somos Estado va a ser el menor 2,8% pero claro es que cuando en el reparto por administraciones de ese objetivo no se tiene en cuenta que las comunidades autónomas tenemos al menos el 33% de todo el gasto público del de todas las administraciones y que además ese gasto es fundamentalmente social y por tanto es estructural y por tanto es poco flexible y por tanto no se puede recortar porque usted sabe lo que significa en el objetivo del 2,8% de España lo que significa el 0,3% de las comunidades autónomas pues es es menos es un 12 es menos del 12% menos del 12% oiga del 12 al 33% claro eso no se está haciendo daño todos los años ¿qué pasa? que nosotros somos de peor mérito las comunidades autónomas a la hora de hacer el esfuerzo que nuestros servicios no son tan importantes que lo son como el mantenimiento de las prestaciones de desempleo o de las prestaciones y las pensiones de la seguridad social entonces eso yo creo que ese es un buen ejemplo de que aquí las cosas no se han hecho bien y desde luego la distribución del esfuerzo durante los últimos años no se ha hecho bien yo les he dado esa cifra y me importa repetirla de verdad estamos hablando de que nosotros tenemos el 33% del gasto nosotros las comunidades autónomas de todo el gasto público del gasto público de todas las administraciones luego sería lógico que dispusieramos que dispusieramos pero con toda lógica del 33% del esfuerzo general de España en la reducción que lo hubiéramos hecho este año y que lo hagamos al año que viene este año el objetivo de España es el 4,2 que es lo que se está debatiendo el menos 4,2 que es lo que se está debatiendo estos días en la Comisión Europea pues bien las comunidades tenemos como ustedes saben el menos 0,7% nos correspondería de acuerdo con esa regla del 33% el menos 1,4% ustedes saben hablando de previsiones de déficit o no la diferencia que hay entre el menos 0,7% y el menos 1,4% pues mire multipliquen por casi 60 millones de euros cada una de las décimas 420 millones de euros pero vamos vamos a ver ¿quién no entiende? pues no lo entiende el señor Montoro que es muy difícil y vamos a ver ¡ojo! y la posición no ha podido ser permítanme el retruécano más posibilista porque incluso nuestra posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera oiga no el 0,3% el 0,5% que ni siquiera llega a ese 0,9% que nos correspondería el año que viene porque el 33% del conjunto del esfuerzo del 2,8% sería el 0,9% bueno pues así estamos así estamos y estas son también dificultades que hay que explicar a los que nos metieron en el hoyo y a quienes hombre nos están sacando a nosotros del ronzal ¿qué ocurre? que no tienen un valor claro luego se ponen algunas medallas también por la evolución de la educación de la sanidad de los servicios sociales pero se las gestionamos nosotros y necesitan financiación son gasto social estructural y poco flexible ya no admite recortes ya se ha recortado todo lo que tenía que recortarse ¿de acuerdo? ahora lo que tenemos es que aspirar a tener más ingresos para revertir esos recortes capítulo 1 o capítulo 6 aquí hemos hablado de muchos de ellos ¿no? entonces yo creo que son razones hombre para estar sereno como le decía al señor Focés pero también para estar bueno pues un puntín un puntín cabreado un puntín cabreado más cosas muchísimas gracias 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 gracias